Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo la segunda parte y final del modo historia de la beta de Destiny 2 en su versión de Xbox One. Os recuerdo que la versión final del juego llegará a las tiendas en el mes de septiembre y que si apoyáis todos los vídeos que suba de la beta y reciben bastante apoyo, por supuesto, cuando salga el juego lo subiría al canal. Y ahora dejamos la chachara y continuamos en el punto exacto, exactísimo, donde lo dejamos en el anterior episodio. Así que voy a subir un poquito el volumen, si me lo permitís. Por cierto, el mando no para de temblar, pero de una forma brutal, ¿eh? Bien limpito, ¿eh? Creo que te has dejado una manchita ahí. Pues no tienes trabajo aquí ni nada, ¿eh? Amigo mío. Vamos a seguir. Oye, estoy bien, ¿no? He venido bien, sí. Ha tardado en abrirse un ratito. Estaba yo aquí ya con mis dudas existenciales, ¿eh? He llegado tarde. ¡Hola! ¿Qué me estás contando? ¡Hola, chaval! ¡Qué pasada, eh, chicos! ¡Madre mía! ¡Hola, tío! Estoy... Le perdón que flipe tanto, no puedo evitarlo, ¿eh? Ya sabéis que yo no sé fingir. Si algo me gusta, si algo me impresiona, lo notáis. No... No puedo engañaros. ¿Devuelto más paquete en este segundo vídeo? Me lo parece a mí. Un poquito menos de precisión que en el primer vídeo, ¿eh? Es que en el primer vídeo lo hice bastante bien, también hay que decirlo. Sí, sí que hay que ir por el otro lado, pero es que quería echar un vistazo. Porque hace tanto tiempo que no juego al primer juego... Que es tan chocante verlo todo así ahora, todo destruido. Todo en llamas, todo... ¡Wow! A punto de... De desaparecer, de ser destruido, vamos. A ver, un momentito... ¡Hoy va! Vamos, al final me quemo, ya verás tú. Vamos a movernos. Tengo el ataque especial, pero yo creo que habrá que reservarlo para el final. Seguramente al final nos va a hacer bastante más falta. Además, no es muy bueno acercarse a tíos con lanzallamas, ¿eh? Así que... ¿Y vas jugando solo? Porque esto creo que se puede jugar en... Se puede jugar cooperativo, ¿no? Si no me equivoco. ¡Ah, claro! Ahora sé lo que pasa. O sea, que es que lo estoy jugando en mi perfil secundario, que no tengo gold. Y claro, por eso no hay gente... Por eso no juego con gente. Interesante. Vale, vamos a movernos un poquito. Tenemos vida detrás. Vale, vamos a recuperar un poquito, ¿eh? Estoy quemando, macho. Estoy imparando mucho, ¿eh? ¡Oh, vaya! ¿Quieres fuego? Toma fuego. Toma dos tazas de fuego. Vale. Es que tiene una potencia esto de disparo que lo flipas. ¿Y la música? Amanda está en camino. Ella te llevará hasta el buque insignia. Es que qué buena es la música, tío. Es que, en serio, es que este juego nunca defrauda, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Uf! Estoy emocionado ahora mismo, ¿eh? Os lo digo en serio. ¡Muy emocionado! No, no veas, vaya vicios. Vaya raids. Me voy a echar aquí con amigos. Algunas bellas intentaré grabarlas. Ya veréis. Con bola. No, 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 no. Sabía, sabía, sabía que iba a tener problemas. A ver. Este arma no os lo había enseñado todavía, ¿eh? No tengo mucha precisión, pero... Aprovechando que hay munición detrás, pues vamos a tirar un poquito de... De ella, ¿no? Sí, se apuntaron en la cabeza, se iba a la leche, pero... Por cierto, vamos a aprovechar. He pillado la munición que había, ¿no? Se ha quedado ahí porque antes la tenía a tope. ¿Veis? Ahora sí. La hemos pillado. Venga, chicos. Ahora sí que sí. ¡Uh! 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 ¿Ha caído? ¿Te gusta esconderte, amigo mío? Si le dieran la cabeza, se apuntaron... Si tuviera un poquito más de paciencia... Deja de moverte ya, macho. Te mueves más que los precios. Vamos a recargar. Madre mía, cómo revienta este arma, ¿eh? Bueno. ¿Y ahora qué? Zabala. Estamos en camino. Esperamos tus instrucciones. Atacada ese bokees india. ¡Ahora! ¡Oye, agárrate bien! Grandullón, venga. Haz algo. ¡Ah! Muy bien, venga. Hora de darles donde más les duele. Disculpadme que estaba echando... Un trago. ¡Uh! ¡Qué pasada, eh, chicos! Es que es increíble. Como si a todo jugo así, es que de verdad... ¡Buf! Me estoy estremeciendo y todo. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Y... Es por aquí, supongo, ¿no? Nadie vigila esta zona. ¡Qué extraño! ¿Para qué hablo? ¡Recargando! ¡Puede que ese holograma no sirva! ¡Déjame echar un vistazo! Vale. ¿Lo miras tú directamente o hago yo algo especial? ¡Ah, vale! Llévame hasta la consola. Allí encontraremos un plano. El generador del escudo debería estar al fondo de la nave. ¡Puuh! 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 Tampoco una letra... Como huyen, ¿eh? De favoritos. No van a obtener la medalla del valor en combate, ¿eh? No, no, amigos míos. No, no. Al menos esos dos, no. Y... Uy, ¿dónde vas? ¿Dónde vas con emoción? Están acribillando, ¿eh? Pero bien acribillado. No me quedan balas. Bueno. Fue bonito mientras duró, ¿no? Tendría que acercarme un poquito más. Obviamente. Buah, me lo ha jugado mucho ahí, ¿eh? No es el único que te estás quedando sin munición, amigo mío. Cero munición, ¿eh? De arma... De arma especial. Con lo bien que me lo paso pegando francazos. Seguramente habrá cosas ocultas por aquí, si miramos bien. Tampoco quiero entretenerme mucho. Aunque, bueno, ya os digo que esta beta es... Esta parte del movie story de la beta es corto, ¿eh? Duró como unos 40 minutos, y ellos. Según cómo juegues. Bueno, yo no... Es la primera vez que lo estoy jugando con vosotros. Pero ya os digo que... De ver los vídeos en YouTube... Pues eso, duran como 40 minutos o por ahí. Madre mía. Tengo que salir, ¿no? ¡Oh! Qué guapo el efecto del viento en la... Me recuerda al Metal Gear 2. La primera vez que vi algo así fue en el Metal Gear 2. Con el combate. En el combate contra Olga. Madre mía, qué combate. Uf. Buenas referencias estoy marcando aquí, ¿eh? Estoy aquí embobado, mirando todo. Y claro, pues uno no puede estar... El juego es demasiado bonito. Parece que me hayan pagado por decir eso, pero no, ¿eh? Es que el juego está demasiado espectacular. ¡Buah! Estoy pensando que puede que juegue esto con amigos. No sé si lo grabaré. Pues será lo mismo, pero jugando con amigos... A lo mejor lo grabo, si me animo. Y lo subo completo. Ya veremos, ya veremos, ¿eh? No prometo nada. Sí, sí. Porque es que no sé si estarán disponibles este fin de semana. Pero si están, les voy a decir que esto tienen que probarlo porque es espectacular. ¡Espectacular, chicos! ¿Qué os voy a contar si lo estáis viendo, no? ¡Ay! Se me ha escapado ese tío. ¡Te me pillé! A ver si me puedo subir por aquí. ¡Muy bien! Durito, 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 ¿eh? De roer. Poco de mala puntería ahí. Lo sé. Bueno, tengo cuatro balitas, ¿eh? De la especial. Me lo voy a encontrar por aquí. Me da un susto, como conociéndome. Deja de moverte para que pueda matarte. Ahí va. Me han fundido, chicos. Vamos a reaparecer. Menos mal. Menos mal que pueda reaparecer porque, digo, ya verás. Si me hacen empezar otra vez. A ver, no pasaría nada, ¿vale? Pero, claro, si estás con gente, ¿qué pasa? Pues, si juegas cooperativo. Pues, puedes... Te pueden reanimar. Obviamente. Os recuerdo que yo estoy jugando en mi perfil secundario. En el que no tengo gold. En el principal sí que lo tengo. Y supuestamente debería de compartirse. Que no sé por qué no se comparte, pero bueno. No, no me quedan balas en esta. Vamos, vamos. A cubierto. Es que no sé si tirar la super con este. ¿Me la juego? No, no, no. No creo que no es muy buena idea, pero bueno. Vamos, 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 vamos. ¡Muérete! ¡Sí! ¡Espectacular! Es que he escuchado a alguien por atrás o me lo ha ganado a mí. No, creo que han sido imaginaciones postparto. Vamos a seguir, vamos a seguir. Venga, vamos a seguir. Que es que de verdad... Que es que estoy emocionado. No esperaba que estuviera tan guapo, eh. El primer juego me gustó mucho, pero yo siempre pensé que le faltaba un poquito más de... En cuanto a su modo historia... Le faltaba un poquito más de... No sé, un poquito más de chicha. Y es que este, como sea todo el juego así... Vamos. Vais a tener campaña aquí, vamos, garantizada, eh. Si es que se puede subir y no hay ningún problema de restricciones, de copyright, ni nada que no creo. De hecho, yo creo que a las compañías les beneficia que subamos sus juegos. Porque es que es publicidad gratis para ellos, sinceramente. Exceptuando compañías como Nintendo, que son un poquito tiquismiquis... Complican la vida bastante a la hora de subir sus juegos a muchos youtubers. Streamear, subir gameplays y todo esto. Por eso en mi canal no veis gameplays de juegos de Nintendo. Básica y llanamente. Si no pusieran tantas restricciones y tantos problemas, tendréis juegos de Nintendo a montón. De hecho, qué mejor youtuber para subir juegos de Nintendo que yo, ¿no? Creo que por mi forma de ser, mi forma de comentar... Mi política de tacos... De no tacos. Vale, estoy viendo. Voy a pensar que tendría que subir, pero no. Venga, buen viaje. Sigues vivo, eh, amigo. No te preocupes, yo me ocupo de ti. Entonces, a ver. Esta puerta no se abre. Espero que tenga que ir por aquí, eh. Bien. Son duritos, pero hacen daño. O sea, son blanditos, pero hacen daño, perdón. Blanditos, blanditos. Y un poquito de vida me vendría... Guay, del Paraguay, eh, ahora mismo. Mil perdones, no hace falta ni que edite. Obviamente tendrá que ser para ahí, digo yo, ¿no? No hay otra opción. El generador del escudo debería estar justo enfrente. Sí, dame un segundito, que eche un vistazo. Sí, sí, es que estaba yo dudando. Pensaba que tenía que ir por arriba, pero bueno, es por abajo. Ya está. El fuego, si lucha contra el fuego, lucho con fuego, eh. Qué buen soy. Oye, ¿soy yo? ¿No había dos tíos aquí hace un segundo, un instante? O son imaginaciones mías de nuevo. Regalito. Os movéis más que los precios, lo digo siempre. Tarde de moveros, tonto. Ola, qué imagen más bonita. Eh, con la luz azul de fondo, con ese brillo que hay allí. Guau. He pillado un poquito de vida que había por ahí. Recarguemos antes de seguir. Disculpadme, que me quedo sin mod. La emoción es lo que tiene, comentar con emoción. Bueno, chicos, ahí tenemos las turbinas. He tardado un poquito porque yo estaba disparando a todo menos a eso, ¿vale? Estaba disparando a todo menos a lo que tenía que disparar. Y claro, el ángulo que tengo desde aquí como que no es muy bueno. No sé si desde aquí le darán las balas. Vale, vamos a ver. No, no, esto no es muy buena idea, ¿eh? No hagáis esto en casa. Bueno, chicos, no veáis lo que me está costando cargarme el otro. Es que no sé cómo llegar allí, no lo sé. El otro ha llegado de esta forma, yendo por el rinconcito. Así que vamos a ver si puedo llegar. Vamos. Vale, ya está. Ya era que... ¡Hecho! Los escudos están desactivados. ¿Zabala? ¡Uf! A ver si puedo subir ahora, ¿eh? Yo diría que sí, pero... Vale. Me ha costado esto. Realmente supongo que me habría buscado la forma más complicada de hacerlo, conociéndome. Estamos en camino. Pero bueno. ¡Amanda! ¿Hay alguien? ¿Cómo nos recuperaremos de esta? No podréis. Te presento un mundo sin luz. Oh, no. Algo no va bien. No te atrevas a mirarme, criatura. Eres débil. Desobediente. Te acobarda nuestras murallas. No tienes coraje. No tienes coraje. Te has olvidado del miedo a la muerte. Permíteme que te lo recuerde. ¡No! ¡No! Los guardianes no merecen el poder que les fuera. Soy Goult. Y tu luz... ...me pertenece. Madre mía. ¿Cómo nos dejan así hasta septiembre? Bueno, al menos falta poco. Que apenas dos meses no nos damos cuenta. Y ya está septiembre ahí, ¿no? Pero... ¿Qué habrá pasado con nuestro personaje? ¿Y a partir de ahora qué? Pues, bueno, bueno, chicos. Pues, hasta aquí el modo historia de la beta de Destiny 2. Os recuerdo, en su versión de Xbox One, también disponible de forma temporal para PlayStation 4 y próximamente, si no me equivoco, llegará a PC en el mes de agosto. De esto no estoy seguro porque yo no soy mucho de PC, como ya sabréis. Pero, bueno, de verdad, para empezar, sensaciones increíbles. Ya me habéis visto a lo largo de las dos partes que os he subido de la beta. Me ha dejado un sabor de boca inmejorable. ¿Qué ganas tengo de que llegue el día del lanzamiento del juego? Y mirad que hasta ahora no estaba seguro de comprarme esta segunda entrega, ¿eh? Estaba dudando bastante, pero os confirmo que el juego lo voy a comprar sí o sí. Veremos si se sube. Alguna cosita o subiré mínima, aunque no haya mucho apoyo. Pero si haya apoyo, habrá más. Ya me daréis vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué os ha parecido a vosotros la beta? Sé que en ocasiones exagero, pero... Sinceramente, como os digo, no puedo disimular. Si algo me gusta, me gusta mucho. Normalmente, si me gusta, me gusta. Si no, pues no me gusta nada. Pero a mí me ha encantado. Decidme qué os ha parecido a vosotros. Si os ha gustado, ya sabéis, darle a me gusta, like, manita arriba, como queráis. Añadir a favoritos. Compartir con amigos en redes sociales si queréis. Dejar vuestras opiniones. Suscribiros si no lo estáis. Y poco más. No sé si subiré algún vídeo más de la beta. Puede que suba alguna partida multijugador. Alguna cosita con algún amigo. Incluso puede que vuelva a jugar esto completo con amigos. No lo sé. Me lo pensaré. ¿De acuerdo? Y poco más. Como siempre, gracias a todos por verme. Por aguantarme. Un saludo. Y nos vemos muy pronto en nuevos vídeos. No os los perdáis. Adiós.